Hola a todos, yo soy Sofía Reyes y estas son mis confesiones. Mi artista favorito es... Whitney Houston, siempre la he admirado muchísimo. Mi canción favorita es... Muévelo y lo sencillo como dicen. Mi comida favorita, tengo mucha. Es la comida del mar, la italiana y los chocolates. Mi color favorito es... Mi película favorita es... Me encanta. Mi lugar favorito del mundo es mi casa. No sé por qué en medio de la fiesta había un árbol. No sé qué estaba haciendo un árbol ahí. Pero yo iba con mi celular, sí, sí, ahorita voy. Y me choco con el árbol y me caigo. Y todos los que estaban al lado de mí riéndose. Estar con mi familia de vacaciones... Creo que es lo que más gusta. Me gusta, me gusta de leche.